De todas las maravillas del mundo animal, no hay ninguna más grande ni más fascinante. Ni que mate de un modo más espectacular. Tal vez no haya otra forma de vida más longeva, que oculte tantos misterios, o que nos cautive de la misma forma. Son muy hermosas. Cuando te acercas a ellas bajo el agua, se despierta tu lado más emotivo y espiritual. Contemplarlas en su hábitat natural es una experiencia inolvidable. Poseen tal magnetismo que te sientes inevitablemente atraído hacia ellas. Después de perseguirlas y capturarlas durante generaciones, pusimos fin a su exterminio. Pero la batalla para salvarlas continúa. Y ahora, una nueva estirpe de abanderados lucha por la supervivencia de las ballenas. Hicimos todo lo que pudimos por ellas. Pero vimos impotentes cómo se diezmaba la población que estudiábamos. En la costa noroccidental de América, un científico sospecha que los sonares perturban a las orcas. Y entra en conflicto con la marina de Estados Unidos. La marina necesita los sonares para detectar a los submarinos. Si no pueden ver a un submarino aproximándose a la costa, no pueden proteger las grandes ciudades norteamericanas. Tranquilo, tranquilo. Mientras tanto, en Florida, un ejército de voluntarios se enfrenta al terrible fenómeno de las varaduras. Liberan una carrera contra el tiempo y los elementos para salvar a un grupo de ballenas que incluye a una cría huérfana. En las gélidas aguas del Ártico, los científicos arriesgan su vida y su salud para estudiar a la enigmática ballena de Groenlandia. Y en el Pacífico Sur, el hijo de un ballenero lucha para proteger uno de los paraísos de las ballenas jorobadas o yubartas. Una nueva generación de científicos ensancha las fronteras del conocimiento, escribiendo un nuevo capítulo de la antigua historia entre ballenas y humanos para preservar a estos seres fantásticos y encantadores. Ballenas en peligro Puget Sound, en el estado de Washington, un lugar de belleza inalterada. Y ahora, insólito epicentro de una batalla científica. El biólogo marino, Ken Balcom, lleva casi 30 años en estas aguas observando a las orcas. Probablemente, se trata del estudio más exhaustivo y prolongado que jamás se ha llevado a cabo sobre estas enormes criaturas. He seguido a los adultos durante la mayor parte de su vida y a los jóvenes desde que nacieron. Son criaturas impresionantes. Aquí tenemos a la hembra K-40 que vive en estas aguas desde que comenzó el estudio. Este es K-21, un macho joven que nació cuando ya estábamos aquí. El trabajo de Ken no acaba nunca. El porche de su casa, situada frente a la costa de Puget Sound, le sirve de espectacular mirador desde el cual observa a las más de 80 orcas que son objeto de su investigación. Ken fue uno de los científicos que hace unos años revolucionó el estudio de las orcas con la introducción de técnicas de identificación por medio de fotografías. Parece como si esperasen algo. En la actualidad, él y sus voluntarios toman imágenes del movimiento de las orcas y graban los diferentes sonidos que emite cada una de ellas bajo el agua. Hemos instalado un hidrófono al norte de ese acantilado. Eso nos permite oír sus llamadas por los altavoces y luego las grabamos en el vídeo. Aquí todos los días son más o menos iguales. Nos levantamos y observamos a las orcas. Todos los días, excepto el 5 de mayo de 2003. Aquel fue un día que iba a cambiar su vida al embarcarse en una cruzada personal para proteger a un grupo de ballenas a las que él considera a su familia. Se trata de una familia que conoce a la perfección, gracias a las miles de horas de grabación y a unas 100.000 fotografías tomadas a lo largo de casi tres décadas. ¿Te refieres a este fotograma? Sí, a este. Cuando empezamos el estudio, solo disponíamos de fotos del lomo y la aleta dorsal de un buen número de animales. Había muchas orcas, pero desconocíamos su relación de parentesco. Sin embargo, a medida que avanzamos en la investigación, llegamos a este punto y pudimos elaborar su árbol genealógico. Cuando una madre tuvo una cría, pudimos constatar el parecido que había entre ambas. La madre tal vez tenía hermanas y hermanos que nadaban junto a la cría, y ésta, a su vez, acabaría teniendo su propio retoño, dando lugar a una nueva generación. Ken descubrió que sus orcas se organizaban en tres grupos separados. Y al igual que las familias humanas, las orcas suelen permanecer unidas durante toda su vida, formando grandes colonias. Cada uno de los grupos está encabezado por las hembras de mayor edad. Una de las líderes del grupo J.S. Granny, que podría tener más de 90 años. Es como si fueran de mi familia, eso es lo que siento por esas orcas. No son mis animales de compañía, sino mi familia, o tal vez sea yo quien forme parte de la suya. Cada otoño, Ken se despide de las orcas. Estas parten hacia mar abierto, tal vez siguiendo los bancos de salmón. En primavera, cuando los peces regresan a las costas para desovar, las orcas aparecen de nuevo. Pero, últimamente, han desaparecido muchas orcas que deberían estar aquí. Estas inscripciones pertenecen a orcas que murieron durante sus primeros años de vida o durante su juventud. Eso resulta muy sospechoso. El esfuerzo que dedica una hembra a la gestación y al cuidado de una cría es extraordinario. Por tanto, no me parece lógico que mueran prematuramente tantas crías del mayor depredador de este ecosistema. ¿Qué les debía suceder a las orcas? Ken sabía que la contaminación de las aguas y el descenso en la población de salmones estaban pasando factura. Pero presentía que había algo más. Se acerca un macho adulto a tu posición. Entonces, se produjo la conmoción del 5 de mayo de 2003, en forma de irrupción sonora. Apareció un destructor con su sonar activado y, de pronto, las orcas del grupo Jota vinieron nadando hasta situarse frente a mi casa. Fue un singular experimento de laboratorio que jamás hubiese podido concebir por anticipado. A los pocos minutos, Ken vio a las marsopas de Dal huyendo de la zona. Entonces, un grupo de orcas se dirigió hacia la costa como si fuesen a encallar. Ken pudo confirmar que se trataba de miembros del grupo Jota, el clan de Granny. Siempre procuro mantener la calma, pero aquello me revolvió el estómago y mi primera reacción fue gritar. Un destructor había entrado en un conocido hábitat de mamíferos marinos y todo el mundo sabe que las orcas están en peligro de extinción. Como antiguo oficial de la marina, Ken era consciente de que la vida de miles de hombres y mujeres dependía de los sonares, pero también sabía de primera mano que los sonares podían causar graves trastornos a algunas especies de ballenas. Ken intentó ponerse en contacto desesperadamente con el barco, como lo hicieron otras personas que aquel día se encontraban cerca del estrecho. Cuatro horas después de iniciarse las maniobras, el mensaje llegó a la tripulación y el destructor apagó su sonar, pero ello no disminuyó su preocupación por las consecuencias del incidente a largo plazo. Durante las semanas siguientes, Ken llevó a cabo un seguimiento intensivo de las orcas para advertir cualquier cambio en su comportamiento. Entonces he visto a dos orcas dirigiéndose hacia el norte y de pronto se han dispersado. En los callos de Florida tiene lugar una crisis de otra índole. Más de dos docenas de ballenas han encallado en aguas someras. Son ballenas piloto o calderones, uno de los cetáceos más sociables del mundo, conocido sobre todo por su comportamiento desconcertante y aparentemente suicida. La NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se encarga de coordinar a un nutrido grupo de voluntarios. La bióloga marina, Laura Engelby, dirige la operación con la esperanza de averiguar por qué se ha producido este suceso. Sí, últimamente ocurre muy a menudo. Es difícil de saber la razón. Una de las teorías más extendidas es que esto se produce cuando una de las líderes del grupo cae enferma y se aproxima a la costa. Los calderones son animales muy gregarios, forman grupos muy cohesionados y todos siguen al animal que encabeza el grupo. En algunos casos se desorientan y cuando baja la marea quedan encallados en los fondos arenosos que vimos cuando llegamos. Los calderones están muy débiles. Los voluntarios tienen que sostenerlos para evitar que se ahoguen. sufren una profunda deshidratación por su prolongada exposición a los rayos solares. Para algunos, la ayuda ha llegado demasiado tarde. Un veterinario de mamíferos marinos se ha desplazado al lugar de los hechos. Tanto él como yo pensamos que la solución más humana para los animales que más sufrían era practicarles la eutanasia. Los siete calderones restantes iban a precisar cuidados especiales durante las 24 horas del día por parte de un pequeño ejército de voluntarios. En primera línea se encuentran los miembros de dos grupos de salvamento locales. La Asociación para la Conservación de Mamíferos Marinos y el equipo de rescate de mamíferos marinos de los Cayos de Florida. Algunos ciudadanos se ausentan de sus trabajos para echar una mano y unos cuantos turistas cambian los planes de sus vacaciones. Se requieren más de 100 personas al día en turnos de cuatro horas para mantener a flote a las ballenas. Así, muy bien. Existe una conexión especial y una fascinación hacia ellas. La experiencia de establecer contacto visual con una ballena y que ella te mire a los ojos es algo que no se puede olvidar. Rick Trout, de la Asociación para la Conservación de Mamíferos Marinos, lleva más de 20 años trabajando en el salvamento de animales que encallen en las playas. Este es el calderón número uno. Se ha identificado a cada uno de los animales, pero no dándoles un nombre. Nunca he sido partidario de bautizar a estas criaturas porque soy de los que creen que su madre ya les puso un nombre cuando nacieron. Cuando llegamos, las numeramos en función del tamaño. La más grande es la número uno, mientras que la cría es la número siete. La pequeña número siete, que no supera el año de edad, ha debido presenciar la muerte de su madre. Tenemos una huérfana, cuya madre, como es obvio, no está aquí. La adoptaron la ballena número seis y la número dos, que es una hembra adulta, dando lugar a una nueva familia. El reto es mantenerlas con vida, para que puedan volver al océano, sanas y salvas. Si quieren mantener con vida a todas estas ballenas, deberán realizar un esfuerzo maratoniano. Además, la cría presenta algunos desafíos específicos. Tiene unos dientes muy pequeños. Tal vez si podemos abrirle la boca, los veremos. Todavía están afilados, ¿la ven? Son estas pequeñas protuberancias que sobresalen. Ahora nos ha sacado la lengua, muchas gracias. Aún no está preparada para capturar peces. A la huérfana todavía le queda mucho por crecer. Debe establecer vínculos afectivos con el resto de ballenas o enfrentarse a la vida en cautividad. Una alternativa que para muchos de los presentes resulta peor que la muerte. Eso está muy bien, claro que sí. Saber por qué encallan las ballenas es uno de los misterios más insondables que conciernen a estas grandes criaturas del océano. Pero no es, ni mucho menos, el único. Pese a la afinidad que sentimos hacia ballenas y delfines es sorprendente lo poco que sabemos de ellos. Lejos de las playas de la soleada Florida, entre maravillosos paisajes de hielo y agua, otra especie de ballena comienza a desvelarnos sus secretos. Esta es la gran ballena de Groenlandia. Antaño, pieza codiciada por los balleneros europeos. Su captura la llevó al borde de la extinción. Hoy su población se está recuperando, pero sigue amenazada. Alrededor de 350 de estos grandes y enigmáticos leviatanes frecuentan las aguas de la costa occidental de Groenlandia. Ahora, el científico danés Mats Peterheid Jorgensen ha decidido emprender un revolucionario estudio sobre estos cetáceos. Allí, creo que hay dos. Hasta hace pocos años no había suficientes ballenas de Groenlandia para realizar un estudio significativo sobre ellas. Sabemos tampoco de esta especie que descubrir sus hábitos y sus rutas migratorias resulta una tarea harto complicada. Mats ha elegido un objeto de estudio realmente complejo. Las ballenas son una de las criaturas más difíciles de estudiar y el Ártico es un medio hostil e implacable. ¡Allí! Mats y su equipo están aquí para colocar unos transmisores a las ballenas. Solo con ellos esperan poder seguir su rastro a través del mar helado. Es un trabajo duro y agotador, pero muy emocionante. Cada vez que me encuentro cara a cara con una ballena de Groenlandia, me palpita el corazón. Primero las ves a distancia y te diriges hacia ellas, pero cuando las tienes al lado te das cuenta de que son mucho más grandes de lo que pensabas y entonces aparece el miedo. Las ballenas de Groenlandia se encuentran entre las criaturas más grandes de la Tierra, con un peso que puede superar las 60 toneladas. Creo que está jugando con nosotros. Aunque presentan un blanco fácil, marcarlas puede resultar un trabajo peligroso. Es imposible predecir la reacción de estos gigantes cuando se les persigue. El océano Ártico es un mundo hostil para los humanos. Sin embargo, para la ballena de Groenlandia es su hogar. En esta época del año hay alimento en abundancia. Grandes bancos de millones de camarones diminutos, un auténtico banquete. Las ballenas de Groenlandia están bien equipadas para capturarlos. Abren sus enormes bocas filtrando toneladas de camarones. Estos cetáceos se alimentan aquí durante solo tres semanas y entonces se dirigen a un lugar desconocido. Para averiguarlo, Mads y su equipo rememoran la antigua aventura épica de la pesca con arpón. Para bien de las ballenas. Un fallo. Pero el equipo de Mads no se rinde con facilidad. Hay demasiado de juego. Debemos estudiarlas, no solo por el amor que sentimos hacia ellas, sino porque son una parte vital del ecosistema y tienen una historia muy importante que contarnos. ¡Allí! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Vamos, acércate un poco más que ya la tenemos! ¡Sí! ¡Ha entrado hasta el fondo! La enigmática ballena de Groenlandia inicia su gélido viaje, llevándonos consigo gracias al transmisor. Conocer su destino es un factor crucial en la batalla para proteger sus aguas y asegurar el futuro de la especie. En Puget Sound, Ken Balcom analiza las imágenes del ejercicio naval con sonar del 5 de mayo de 2003. Me pregunto cómo deben sentirse esas orcas. Últimamente se comportan de un modo extraño. Sacan la cabeza del agua para orientarse, porque no están seguras de qué dirección han de tomar. Ahora intentamos averiguar hasta qué punto esas maniobras militares han deteriorado sus oídos y en qué medida la pérdida de audición en este rango de frecuencia es importante para su supervivencia. Cuantificar exactamente el daño que los sonares pueden causar a los mamíferos marinos, como orcas y marsopas, es una cuestión que genera controversia desde hace tiempo. Pero Ken ya sabía que los sonares causaban lesiones irreversibles al menos a una especie de ballenas. También había obtenido la inquietante prueba de ello en las puertas de su casa, pero en un lugar distinto, hacía más de tres años. Islas Bahamas, marzo del año 2000. Ken llevaba casi una década estudiando a un grupo de ballenas muy poco conocidas, llamadas cifios. Una mañana sucedió algo inaudito. Uno de los cifios quedó varado en una playa. Lo más extraordinario fue que en cayó justo enfrente de la casa en la que vivíamos. Me refiero a que podía haberlo hecho a dos kilómetros de allí y jamás lo hubiésemos sabido. Mientras le estábamos ayudando, unos vecinos nos dijeron que había otro cifio embarrancado a un par de kilómetros de distancia. Así que fuimos hasta allí y empezamos a remojar su cuerpo. Y mientras lo hacíamos, llegaron otros vecinos para decirnos que habían visto más cifios en la playa. Aquel día encallaron 17 animales, incluyendo a un delfín, dos rorcuales ali blancos y 14 cifios, seis de los cuales murieron. Ken subió a los cielos para buscar más cetáceos y a la gente causante del incidente, fuese cual fuese. Vio diversos animales varados. Y entonces divisó un destructor de la Marina de Estados Unidos. Más tarde, Ken confirmó que el destructor formaba parte de un grupo de combate de la Marina que realizaba unas maniobras con sonar. Todos los animales que se hallaban a 80 kilómetros a la redonda intentaron salir del agua. De pronto, las criaturas que llevábamos 10 años estudiando se morían sin que pudiéramos hacer nada por ellas. Para mí, fue desolador porque, en primer lugar, sentía un profundo cariño hacia esos animales. Había llegado a conocerles muy bien y me dolió ver cómo se diezmaba la población de cifios que estudiábamos. Pero Ken necesitaba pruebas. Animado por un colega del Instituto de Investigación Naval, decidió trasladar la cabeza de dos de los cifios a la Escuela Médica de Harvard, donde les practicaron un TAC. Los resultados fueron sorprendentes. Ambos habían sufrido hemorragias alrededor de su cerebro y oídos. Fue una de las primeras pruebas que sugería el efecto pernicioso de los sonares en los cetáceos. Sin embargo, no pudieron determinar el origen de las hemorragias. ¿Fue el propio sonar o fue una lesión que se produjeron los propios cifios al encallar? Sea como fuera, los científicos creen que los sonares desconciertan a los animales. Posiblemente, se ven presa del pánico y su instinto les impulsa a salir del agua. El incidente de las Bahamas fue clave en esta área de estudio. Fue la primera vez que vimos un sonar y unos mamíferos marinos encallados al mismo tiempo. Además, pudimos contar con tejidos frescos de los animales que habían muerto para poder examinarlos. El informe que publicamos concluyó que las probabilidades de que el sonar hubiese sido la causa de la varadura y muerte de esos animales era muy alta. La marina reconoció que probablemente el sonar había sido el factor desencadenante y tomó medidas para asegurarse de que eso no volviera a suceder. En los últimos seis meses hemos enviado a la marina un mapa de los puntos críticos para los cifios en todo el mundo. Así pues, ahora ya saben lo que no sabían hace un año. El doctor Robert Gissner supervisa un multimillonario programa de la marina para estudiar el impacto de los ruidos generados por los humanos bajo el agua. Su objetivo, hallar un modo de entrenar a sus tropas bajo condiciones reales de combate sin dañar a los mamíferos marinos. Hemos descubierto que los sonares tienen efectos perjudiciales en los mamíferos marinos y eso nos preocupa mucho. Por ello estamos investigando las causas que los provocan porque de hecho en lo referente a comprender cómo se comportan las ondas sonoras bajo el agua estamos en pañales. ¿Por qué los sonares empujan a estos animales hacia la costa? Los cetáceos son criaturas profundamente acústicas que emplean el sonido para comunicarse. Muchos de ellos, como las orcas, usan además una especie de sonar natural para pescar y navegar. Envían ondas sonoras que interpretan tras rebotar en sus presas. ¿Tal vez por eso son tan vulnerables a la ingente cantidad de interferencias causadas por los humanos incluyendo los sonares? El sonar es utilizado por muchos barcos comerciales, mercantes, pesqueros y trasatlánticos. Pero algunos sonares militares pueden ser especialmente potentes comparables bajo el agua al estruendo que produce un avión al despegar. Aún así, nadie sabe con seguridad cómo perciben los cetáceos estos sonidos. Y mientras la marina admite que sus sonares provocaron casi con toda seguridad la varadura de los cifios, no existe ninguna prueba de que las orcas se veían afectadas por ellos de un modo similar. No teníamos indicio alguno de que los sonares las molesten especialmente. El seguimiento que nos ha proporcionado Ken es la primera información de la que dispone la comunidad científica sobre el efecto de los sonares en las orcas. La importancia de lo que está en juego para la marina y tal vez para todos nosotros no tiene parangol. Sin el sonar, las 5.000 personas que viajan a bordo de un portaaviones estarían a merced de los submarinos. Si no pueden ver cómo se aproximan submarinos, sus barcos están en peligro. Incluso las grandes ciudades norteamericanas se convertirían en un blanco fácil para un submarino. En la actualidad, muchos países del mundo han comenzado a utilizar nuevos submarinos super silenciosos, naves que pueden ser imposibles de detectar sin un sonar potente. ¿Qué supondrá esto para las orcas y el resto de mamíferos marinos? Desde su puesto de vigilancia en Puget Sound, Ken Balcon está convencido de que las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero de momento, las pruebas le son esquivas. En Florida continúa la batalla para salvar a los calderones. Se trata de uno de los intentos más ambiciosos que jamás se ha efectuado para recuperar y liberar a un grupo de cetáceos encallados. ¿Este es el número 7? Sí, esta es la cría, buscando a su madre o tal vez algo que come. Cinco días después de encallar, los supervivientes han alcanzado un hito. Gracias a los cuidados intensivos, el estado de los calderones se ha estabilizado y comienzan a recuperarse. Ello eleva el espíritu de los humanos y aumenta el genio de las ballenas. Se están peleando. La hembra número 1 se ha dado la vuelta y ha mordido la cola de la número 2. El vivero improvisado se ha vuelto demasiado pequeño. Es peligroso tanto para ballenas como para voluntarios. Rick decide trasladar los calderones a mar abierto para que puedan moverse con mayor libertad. Cuando veamos que va a respirar le soltamos durante 5 segundos. Si alguno se escapa avisad enseguida. Un grupo de universitarios ayuda a la ballena número 5 cuyas fuerzas parecen flaquear. nos dijeron que la número 5 era la que estaba peor. Durante las primeras tres horas la ballena apenas respondía. La operación se desarrolla sin complicaciones pero entonces la ballena número 5 sorprende a todo el mundo. Empezó a mover las aletas girando sobre su cuerpo y se fue. Intentamos seguirla pero no pudimos darle alcance y se nos escapó. Ahora la ballena número 5 se encuentra en mar abierto maltrecha y sola. Sus probabilidades de salvarse son prácticamente nulas. A los pocos minutos dos aviones y un helicóptero se unen a la búsqueda. antes de escaparse ya tenía muchas dudas de que pudiese recuperarse pero ahora creo que si sobrevive a todo esto será un milagro. El helicóptero la está buscando en el arrecife. La frenética búsqueda tiene éxito y finalmente localizan a la ballena extraviada. La número 5 ha vuelto a encallar. Cuando logran llegar hasta su lado la ballena ha dejado de respirar. Su corazón se ha detenido. No lo consiguió. No queríamos perderla pero la perdimos. Las ballenas no son las únicas fuerzas de la naturaleza a las que deben enfrentarse los voluntarios. Una tormenta tropical azota Cayo Pine. El equipo de salvamento lucha para mantener su rutina y evitar que las ballenas se ahoguen. Nadie sabe cuánto tiempo más podrán aguantar. Hay muchos factores que juegan en su contra han perdido el 75% de su familia. Ahora mismo se sienten cautivas y por muy bien que se planee una operación de esta envergadura siempre existe la posibilidad de que se produzca algún contratiempo. Este reducido emplazamiento es demasiado peligroso para las ballenas y sus cuidadores. El equipo de rescate toma una decisión desesperada. Van a trasladarlas a otro lugar. Una operación arriesgada tanto para ballenas como para humanos. En las vastas aguas del Pacífico Sur se halla otro campo de batalla en la lucha por salvar a las ballenas. Un paraíso tropical conocido con el nombre de Tonga. Desde hace siglos decenas de miles de ballenas jorobadas o yubartas realizan su migración anual hasta estas aguas donde se aparean y cuidan a sus crías. Los balleneros han diezmado su población capturando hasta doscientos mil ejemplares para obtener su carne y su grasa rica en aceite. Pero en 1978 se prohibió su pesca y las yubartas comenzaron a recuperarse lentamente. Mi padre solía colocarse en la proa del barco en busca de ballenas para matarlas. Hoy yo me encuentro en el mismo lugar intentando localizarlas para que la gente pueda verlas y disfrutar de ellas. Felipe Tonga no estaba predestinado a seguir los pasos de su padre más bien todo lo contrario. Eso se parece al sonido de una hembra. Se convirtió en conservacionista de la Fundación Internacional para la Protección del Reino Animal. Para Felipe las yubartas son sagradas. Son muy hermosas. cuando nadas junto a ellas bajo el agua notas una vibración que recorre todo tu cuerpo. Despiertan tu lado más emotivo y espiritual. Es algo mágico que no se puede explicar con palabras. Ahora Felipe tiene una misión urgente. Evitar el levantamiento de la moratoria de la pesca de yubartas. Tonga es un país pobre. La renta per cápita ronda los 5 dólares al día. Por consiguiente la existencia precaria de sus habitantes entra en conflicto con el bienestar de las ballenas. Algunos isleños quieren reanudar la pesca tradicional de un número limitado de yubartas capturando unas dos docenas de ejemplares al año. Felipe se ha embarcado en una cruzada personal para impedirlo. viaja de pueblo en pueblo para dar a conocer a estas fantásticas criaturas. Las ballenas valen mucho más vivas que muertas. Intento explicar a la gente cómo nos ayudan a atraer el turismo. Me parece fundamental hacer comprender a mis compatriotas que lo que tenemos en nuestros mares es un patrimonio único único en el mundo. El turismo es la principal fuente de entrada de divisas y las yubartas se están convirtiendo rápidamente en la atracción estrella de la isla. Este es uno de los pocos lugares del mundo donde se permite a la gente nadar junto a especies en peligro de extinción. Pero Felipe no aprueba esta práctica. Aunque las yubartas parecen gozar de libertad de movimiento le preocupan las madres y sus crías. Dado que las crías deben subir a la superficie con frecuencia para respirar y su madre no se separa nunca de su lado estas fascinantes parejas son especialmente accesibles y también son las más sensibles a las molestias. Pero Felipe es realista y sabe que los aficionados al snorkeling son preferibles a los arpones. sin embargo la amenaza de reanudar la pesca de las yubartas sigue en pie y Felipe piensa que la pérdida de sólo dos docenas de ejemplares podría ser catastrófica sobre todo si son madres. Para este hijo de una familia de balleneros la batalla para salvar las yubartas de Tonga todavía no está ganada. Creo firmemente que las ballenas son una parte importante de nuestra cultura. me gustaría pensar que lo que hago será beneficioso para las futuras generaciones. En los callos de Florida es día de traslado para los calderones y su séquito de humanos. La unidad de cuidados intensivos al completo debe cruzar toda la ciudad. Hay que tenerlo todo a punto antes de trasladar a los animales para que sufran lo menos posible. Por eso lo que hagamos hoy es básico para que la operación salga como todos queremos. Hay dos animales a los que tendremos que transportar en lonas como esas. Además, hay otros dos que son compañeros y deben viajar juntos. No hay margen para el error. De modo que primero practican cada movimiento con humanos antes de intentarlo con las ballenas. El casco de un barco abandonado a unos 5 kilómetros de distancia se convertirá en la nueva enfermería de las ballenas. La zona, resguardada y con suficiente profundidad podría ser el lugar ideal. Vamos a sacarla del agua, con cuidado. El objetivo es trasladar a las ballenas lo más rápido posible. La presteza es fundamental ya que su esqueleto no está preparado para soportar el peso de sus enormes cuerpos fuera del agua. Incluso una pequeña cría como la número 7 podría colapsarse debido al estrés producido por el traslado. Tranquila, tranquila, tranquila. Y si el convoy se retrasa por cualquier motivo los animales podrían entrar en coma o morir. El equipo de rescate está especialmente preocupado por la ballena número 1. a la de 3 1, 2, 3. Con sus 5 toneladas de peso ella es la que presenta mayor riesgo. Finalmente las ballenas ya están en su nuevo hogar. y la cría lo ha soportado sorprendentemente bien. Pero tal como se temían el traslado ha pasado factura a la número 1. Avisad a los demás. Está bien. Tres días después el gran macho pierde su batalla y exhala su último suspiro. Al cabo de solo tres semanas el grupo de siete ballenas se ha reducido a cinco. Todas desfallecidas a consecuencia del traslado. El objetivo de liberarlas parece ahora un sueño inalcanzable. En Puget Sound han pasado varios meses desde que Ken Balcon fue testigo de las maniobras con sonar. Para su alivio ninguna de las orcas acabó encallando durante o después del incidente del 5 de mayo y el grupo J parece encontrarse en buen estado. Sin embargo nueve marsopas se dirigieron hasta las aguas someras de la costa del estado de Washington en las semanas posteriores a las maniobras. Un número más elevado de lo habitual. El gobierno estadounidense llevó a cabo una investigación sobre las muertes. Los científicos descubrieron que algunos animales murieron por causas naturales y no hallaron pruebas de lesiones producidas por el sonar en ninguna de las marsopas que encallaron. Pero, según su informe, el cuerpo de algunos animales estaba demasiado descompuesto para ofrecer resultados concluyentes. Además, en las que se les practicó la autopsia no pudieron descartar que las ondas producidas por el sonar hubiesen sido el factor determinante. Alimentado por la incertidumbre, el debate sobre el uso de los sonares se ha acentuado en todo el mundo, enfrentando a militares y conservacionistas. Algunos argumentan que los sonares son un problema relativamente pequeño, que las toxinas, la pesca de arrastre y la degradación de los hábitats son los verdaderos agentes letales. En cualquier caso, el polémico uso del sonar no desaparecerá hasta que no se averigüen sus efectos reales. Mientras tanto, la marina tiene la obligación por ley de no perturbar a las ballenas. Una tarea que será más sencilla cuando la ciencia proporcione más respuestas. Creo que a lo largo del próximo año haremos grandes progresos en esta materia y podremos desarrollar métodos que permitirán a la marina hacer su trabajo y a nosotros proteger el medio natural. Actualmente, la marina se prepara para la guerra cerca de las costas en lugar de hacerlo mar adentro. Por tanto, tiende a realizar sus maniobras en aguas poco profundas que es donde viven la mayor parte de mamíferos marinos. Así pues, la interacción entre estos y los sonares ha aumentado. Sin duda, ambos pueden coexistir y podemos reducir el número de muertes actual evitando las zonas en las que se concentran los mamíferos marinos. Una de estas zonas es Puget Sound, el hogar de Ken Balcon. Comprendo perfectamente el punto de vista de Ken acerca de los sonares. Las poblaciones de cetáceos que estudiaba se han visto afectadas por los sonares en dos ocasiones. Por tanto, si yo fuera él, probablemente también pediría a la marina que llevara a cabo sus maniobras en otra parte. En febrero de 2004, la marina aseguró que evitaría el uso del sonar en Puget Sound cuando las orcas estuviesen presentes. Un pequeño signo de esperanza para Ken y quizá también para las ballenas. Muy bien. Vamos, ven aquí, número tres. En Florida ha llegado el gran día. Los calderones supervivientes ya están listos para volver a las profundidades. El Instituto Atmosférico y Oceánico Nacional ha decidido liberar también al pequeño número siete. Si todo va bien, podría ser el calderón más joven que jamás ha logrado regresar a su hábitat natural. La decisión de si debíamos liberar o no a la cría fue muy difícil. Nadie sabe si será capaz de encontrar comida por sí misma. Pero todos tenemos esperanzas de que aprenda a alimentarse imitando a los otros calderones de su grupo. En los últimos dos meses, el número siete ha establecido vínculos afectivos con tres ballenas y siente un cariño especial por la mayor de ellas, la número dos. El calderón joven también se alimenta de peces, incluso peces vivos. Pero de todos ellos, él será quien se enfrentará a los mayores riesgos cuando regrese al océano, sobre todo si se desorienta y se separa del grupo. Un calderón solo no tiene demasiadas posibilidades de sobrevivir. Vamos a colocarle un transmisor para controlar sus movimientos. Si vemos que tiene algún problema, iremos a buscarle. El mayor reto es respetar los lazos afectivos del nuevo grupo. Los calderones, más allegados al número siete, viajarán con él en esta barcaza que se ha modificado especialmente para transportarlos. Para Rick, este es un momento con sabor agridulce. Todos estamos muy contentos, pero también nos estamos preparando para la tristeza que sentiremos cuando veamos partir para siempre a nuestros amigos. La flotilla, formada por voluntarios, científicos, veterinarios y miembros de la prensa, cuenta con más de una docena de naves. Se dirigen al punto convenido a unas 14 millas de la costa. El plan consiste en liberar a todos los calderones al mismo tiempo. Todo depende de la ballena número dos, la presumible líder del grupo. Ella es el eslabón que mantiene unido al grupo. Poco antes de llegar a su destino, la hembra número seis deja de respirar. Si muere, el grupo será más pequeño y más vulnerable al ataque de los depredadores. Así pues, deciden sumergir un extremo de la barcaza para reducir el estrés que sufre el animal. Y las aguas del Atlántico inundan la cubierta. Durante unos minutos eternos, los voluntarios contienen la respiración. Entonces, la hembra número seis finalmente recupera el aliento. cuando los barcos llegan a su destino, un sentimiento de alegría contenida invade los corazones de los voluntarios. Están a punto de vivir un momento único en la larga historia de las varaduras. La liberación simultánea de cinco calderones. por primera vez, tras 114 días, los calderones sienten las cálidas aguas de la corriente del golfo. Por fin, están en casa. Los calderones los calderones cuatro y seis se alejan juntos. Cerca de ellos, el más joven del grupo nada al lado del calderón número tres. Estamos muy contentos y aliviados. Estamos muy, muy contentos. Esto es algo increíble y ya estoy ansiosa por saber cómo les va ahí fuera. Todo ha salido perfecto. En un par de días, los dispositivos de seguimiento nos dirán lo bien que lo hemos hecho y podremos saber con seguridad si la operación ha sido un éxito. Miles de kilómetros al norte, las ballenas de Groenlandia prosiguen su migración. Sus transmisores indican que estos colosos viajan distancias más grandes que ningún otro animal conocido. Además, los científicos descubrieron recientemente que las ballenas de Groenlandia pueden vivir hasta 200 años, convirtiéndolas en las criaturas más longevas del planeta. Algunas de estas grandes ballenas pudieron ser crías durante las guerras napoleónicas. En Florida, las lecciones aprendidas durante la larga lucha para mantener con vida a los calderones pueden salvar muchas más vidas en eventuales varaduras. Sin embargo, no todos los días son buenos para los amantes de las ballenas. Pocos días después de su liberación, el calderón número 7 el más joven se separó del grupo y desapareció antes de que pudiese ser rescatado. Su transmisor fue hallado una semana después. Mostraba señales de haber sufrido el ataque de un tiburón. Pese a todo, la liberación fue un hito en los anales de las varaduras. Cuatro de los cinco calderones sobrevivieron y tres de ellos permanecen juntos formando los cimientos de un nuevo grupo. ¿Has visto cómo levantan la cabeza cuando se sumergen? Solo ahora empezamos a conocer los secretos de los animales más grandes de la Tierra. y con cada nuevo descubrimiento advertimos con mayor claridad que su vida y su futuro dependen en gran parte de nosotros. de las varaduras. de las varaduras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!